la información del clima. Gracias licenciado, un gusto estar hoy con ustedes en este viernes iniciando ya el fin de semana y actualmente tenemos 29 grados va a seguir aumentando esperamos una tarde cálida hoy 32 el valor máximo caluroso definitivamente soleado, la lluvia bueno descartada esta noche muy agradable 20 grados la temperatura para los próximos días pendientes llega un frente frío mañana por lo pronto 15 con 25 el sistema frontal empieza a afectar el domingo con un descenso gradual en la temperatura se llega a los 28 y se esperan 11 durante la noche pero esté pendiente aproximadamente en media hora voy a regresar con toda esta información para que no le cambie es como cada día aquí en telediario vespertino en este viernes en donde vaya que ha ido aumentando la temperatura durante estas últimas jornadas es algo que ya le habíamos mencionado que la tendencia de estos días era que aumentara la temperatura y este ambiente cálido que nos está acompañando ya esta tarde actualmente 29 30 grados pero se espera que el termómetro alcance hasta los 32 el cielo soleado o parcialmente soleado de la lluvia nos olvidamos en este inicio de fin de semana está descartada y bueno por la noche esperamos finalizar la jornada con un ambiente agradable 20 grados la temperatura al finalizar la jornada pero no se confíe sabemos que en esta época del año bueno las temperaturas van cambiando rápidamente por lo menos esta semana llegamos hasta los 30 pero vea ya para la siguiente semana regresamos a temperaturas de un solo dígito así es que cuídese mucho de estos cambios de temperatura y sobre todo ya en esta época del año 15 con 25 los valores para mañana sábado el cielo soleado el domingo 11 de mínima y 28 de máxima pero atentos que el domingo es cuando empieza a afectar este frente frío se sienten sus efectos desde el transcurso del mediodía llegamos al valor máximo y después por la noche esperamos 11 grados mayormente nublado y viento del norte si acaso 20% de posibilidad de lluvia ocasional o llovizna esto para el domingo es muy bajo el porcentaje pero si incrementa la nubosidad el lunes soleado este sistema bueno deja un ambiente frío pero tiene características de frente frío seco para el lunes soleado 7 de mínima 15 de máxima y lo que le mencionaba al menos durante la mañana de martes y miércoles esperamos valores de 6 a 7 grados bastante frío 23 el martes y el miércoles 16 y también con cielo despejado y un ambiente bastante seco esta es la información del pronóstico del tiempo hasta el momento pero yo regreso un poquito más adelante y le voy a tener más detalles continúe con nosotros así que